Y ahí te vas, compa, Noé Villanueva El día cuando yo me muera, No me llore ni haga luto, Que me toquen con guitarras, Las canciones de mi gusto, Y me lleven a enterrar, Cantándome todos juntos. Por las calles de mi pueblo, Me acompañen mis amigos, No quiero que vayan tristes, Pa' que alegren mi camino, Y me toquen los tejones, Como si estuviera vivo. Las mujeres que he tenido, Otro día van a olvidarme, Si ya se acabó su rey, Por otro van a cambiarme, Y si alguna me ha querido, En mi tumba, Pa' llorarme. Y un saludo al compa Lalo Pinocco, Yo sé bien que todo acaba, Cuando la vida termina, Nadie sabe lo que viene, Cuando estés en la otra vida, Por lo pronto hay que gozarla, Mientras se llega ese día. He sufrido, y he gozado, Y eso nadie me lo quita, No lo niego, que he llorado, Por una mujer bonita, Pero mi suerte ha cambiado, Ahora me buscan solita. Las mujeres que he tenido, Otro día van a olvidarme, Si ya se acabó su rey, Por otro van a cambiarme, Y si alguna me ha querido, En mi tumba, Pa' llorarme. ¡Gracias! ... ... ... Gracias por ver el video.